Hola de solidaridad desde Vigo con el pueblo ucraniano. Tras siete días de crisis con casi un millón de refugiados, la ciudad se vuelca con las familias afectadas por el conflicto bélico. Varios comercios, así como la iglesia de Santa Marta en la calle Portanet, se convierten en puntos de recogida de ayuda, sobre todo de productos de primera necesidad, ropa oscura de abrigo, productos de higiene o medicinas. Mañana viernes se cumplen dos años del primer caso de COVID en Vigo. España detectó el primer caso el 31 de enero, pero Vigo anotó la primera PCR positiva el 4 de marzo de 2020. Después de todo este tiempo, uno de cada cinco personas del área se infectó con el virus. En estos momentos, la situación está controlada con menos de 3.300 casos y cinco pacientes en UCI. Se agrava la crisis de los microchips. La factoría de Stellantis Vigo aplaza la reactivación del cuarto turno del Sistema 2. El equipo del fin de semana no se incorporará el 9 de abril como estaba previsto. 900 empleos se quedan en el aire. Además, la empresa avanza que lo más seguro es que se produzcan más paradas la próxima semana. Vuelve la fiesta de la reconquista y lo hará antes de lo previsto. Comenzará el 19 de marzo con la representación de la destitución del alcalde y continuará a partir del día 25 con mercadillos y conciertos. Los vigueses podrán al fin celebrar el reconocimiento de fiesta de interés turístico nacional. El musical Ghost, con éxito de público en Madrid, llega a Vigo desde este jueves y hasta el domingo. Seis únicas funciones en las que David Bustamante y Ricky Merino se alternarán en el papel de Sam. Muy buenos días, Vigo. Ya estamos aquí. Estamos deseando veros, que vengáis a disfrutar de Ghost. Yo soy David, Ela Ruiz, Cristina Llorente y Cristian Sánchez. Y os esperamos aquí en el Auditorio Mar de Vigo. Ayer se puso fin al entroido vigués. La comparsa de cana Os Tarteiras despidió de las cenizas del Meco. La santiña, que procesionó tras la caja fúnebre, cambió el rostro de Abel Caballero por el de Alberto Núñez, hijo.